Música Un jueves por la mañana Murió de un filo el gaitero Un jueves por la mañana Unos dobles de campana reflejan La tristeza de mi pueblo Unos dobles de campana reflejan La tristeza de mi pueblo No acariciará la gaita Ya no sonará el carbón No acariciará la gaita Ya no sonará el carbón Y su ritmo se lo lleva guardado En su muerto corazón Y su ritmo se lo lleva guardado En su muerto corazón Música Gaita Lugaita 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 Murió de un filo el gaitero Un jueves por la mañana Murió de un filo el gaitero Un jueves por la mañana Unos dobles de campana reflejan La tristeza de mi pueblo Unos dobles de campana reflejan La tristeza de mi pueblo No acariciará la gaita Ya no sonará el gaita Ya no sonará el carbón Y su ritmo se lo lleva guardado En su muerto corazón Y su ritmo se lo lleva guardado En su muerto corazón Lugaita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!